El comentario más pedido en los últimos videos que he subido a este canal refiriéndose a la película de Drake y Josh van a Hollywood. Como ya terminé de reseñar las películas, por así decirlo, de iCarly, toque reseñar al fin algo bueno, Drake y Josh. Considerada como la mejor serie de Nickelodeon de los últimos años, tenemos la primera vez en la cual se atrevieron a hacer un especial, por así decirlo, constando de tres partes. ¿Qué diferencia de lo visto con iCarly y el especial de Victorius? Bueno, este sí es bueno. Yo soy David del canal de StupidPunks, te invito a que te suscribas y hoy veremos Drake y Josh van a Hollywood. Es una película perfecta. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Vamos a empezar toda esta película con una gran producción, de verdad. Se nota mucho que antes le ponían más presupuesto a las series de Nickelodeon. Ya que si comparamos lo visto en los especiales de iCarly y de Victorius, parecía todo como si fuera un simple episodio más. Sin embargo, para esta ocasión todo se ve muy diferente. Vamos a empezar con Josh, que está teniendo muy buenas noticias a su familia, diciéndole a Megan que la acaban de aceptar en una especie de club de escritores, por así decirlo. Megan evidentemente no le va a estar haciendo nada de caso, ya que no le interesa nada que tenga que ver con la vida de Josh. Pero nuevamente vuelvo a aplaudir la gran producción que tenemos y sobre todo que hay muchos nuevos ángulos de cámara y evidentemente mayor calidad en la cámara. Sobre todo quiero aplaudir el hecho de que en esta ocasión no hay risas enlatadas grabadas como se acostumbraba incluso en Drake y Josh. Se nota muchísimo más la seriedad en este tipo de producciones a inicios de los años 2000 cuando el sucio Dan tenía muchísimo renombre. Josh comentará a sus padres la noticia de que tiene que escribir un ensayo, por así decirlo, contando su mayor gran aventura que haya tenido en la vida. Pero como sus padres también están ignorando a Josh, este va a ir con Drake para decirle la increíble noticia, para encontrarse con Drake con un amplificador impresionante. Tristemente Drake va a recibir una llamada de su en ese entonces manager para decirle que nuevamente acaban de cancelar su presentación y Drake le insiste que tiene que conseguir una tocada. Así que el manager de Drake únicamente le va a poder conseguir una tocada en un asilo de ancianos, que evidentemente sirve más como una broma que como algo de dramatismo a la serie. Claramente los ancianos no van a terminar apoyando a Drake, mientras en casa veremos a Josh que está teniendo un bloqueo creativo. Es aquí donde Josh se encuentra escribiendo en su habitación hasta que Megan tomará una de las maletas para decirle que se va a ir de viaje a Denver para una de sus amigas. Así que Josh se pondrá bastante contento y emocionado porque eso resulta que como sus padres también van a irse de viaje, van a tener la casa sola por un total de 10 días. Sin embargo, Josh le va a empezar a preguntar a Megan y a sincerarse con ella. De verdad, la gente piensa que soy muy aburrido, es porque llevo mucho tiempo y no logro encontrar algo impresionante en mi vida. Megan va a terminar abandonando a Josh y mientras este continúa diciendo palabras bastante sensibles, cuando llegará Drake muy molesto por la tocada desastrosa que tuvieron. Así que Drake le comenta a Josh que su representante está despedido y Josh claramente aprovecha esta oportunidad para decirle déjame ser tu representante y después de mucha insistencia, Drake acepta. Josh le comenta a Drake que únicamente pidió ser su representante debido a que, como mencionó anteriormente, tiene un bloqueo creativo y piensa que su vida es muy aburrida y cree que esto lo puede ayudar a salir adelante. Llegando al día siguiente, vamos a ver que los padres de Drake y Josh junto a Megan van a irse de viaje y Drake tiene la tarea de llevar a Megan hasta el aeropuerto que parte también ese mismo día. Así que cuando los padres de los chicos se van hacia su crucero, solamente tendrán dos horas para llevar a Megan hasta el aeropuerto, sin embargo Drake dice que saldrá por algo de comer. Drake se va a tardar demasiado tiempo más allá de una hora y a Megan solo le quedan como 40 minutos para llegar hasta el aeropuerto. Y resulta que Drake solamente viajó muchísimo tiempo por una banderilla y algo de tomar que a mi punto de vista no me pareció una de las mejores jugadas. Me hubiera parecido mucho más fácil y sobre todo creíble que Drake dijera que había muchísimo tráfico o que algo malo ocurrió o incluso decir que se vio con una chica. Mientras están de camino al aeropuerto, Josh se va a encontrar estudiando los conciertos de Drake cuando veremos este épico crossover con Soy 101 con una de las presentaciones que vimos en este capítulo. El auto de Drake está demasiado sucio por dentro y Josh se va a encontrar con su Gio que es algo así como un reproductor MP4. Llegarán al aeropuerto y Drake le dará sus pasaportes a Megan para que los guarde en su mochila, sin embargo Megan le dice a Josh cuídame el teléfono. Y aquí notaremos que Josh se mete el teléfono de Megan en el bolsillo que al principio puede parecer extraño para las personas que están muy acostumbradas a tener un teléfono hoy en día. Pero en ese entonces de los años 2000 tener un teléfono únicamente servía para hacer llamadas, enviar mensajes de texto y uno que otro juego que tenías por ahí además de claro un poco de música. Actualmente nosotros pasamos 20 minutos sin nuestro teléfono y ya sentimos la necesidad de entrar a redes sociales y toda esa cosa por el estilo. Pero en esos años apenas y te acordabas que tenías un teléfono celular. Josh le comentará a Drake que tienen que esperar a que el avión de Megan despegue para poder retirarse del aeropuerto cuando escucharán las noticias que una persona robó una máquina para imprimir billetes en Washington. Es aquí donde se dan cuenta de que le enviaron a Megan a un avión equivocado, uno que va hacia Los Ángeles, es decir Hollywood. Después de muchísima insistencia por parte de Drake y Josh para que detengan el avión serán detenidos por los guardias hasta que caerán en conciencia de que Megan tampoco tiene su teléfono. De esta forma veremos a Drake y a Josh dirigiéndose hasta Los Ángeles tomando el siguiente vuelo y notaremos un par de chistes por acá. Como lo clásico de que lo peor siempre le tocará a Josh mientras Drake siempre va a terminar liado con una chica o en este caso dos. Megan llegará hasta Los Ángeles después de haberse dado cuenta de que se encuentra ahí y no en Denver, así que llamará a la recepción para decirle si tienen un vuelo extra para Denver. Sin embargo le dirán que Denver en este momento está pasando por muchísimas tormentas y todos los vuelos están cancelados hasta que el clima mejore y Megan se da cuenta de que se encuentra atrapada en Los Ángeles. Josh que se encontraba atrapado entre dos personas muy mórbidas por así decirlo va a pedirle a una azafata que lo pueda cambiar de lugar y afortunadamente lo llevara con un señor o un chico que se encontraba solo. Esta persona también contará con un MP4 o un Gio que Josh tratará de sacarle una plática pero esa es una vital información para este especial. La señora mórbida cuando está el avión por aterrizar va a dirigirse hasta el baño y después de un par de turbulencias va a caer encima de Josh y este chico que también tenía un Gio. Y debemos recordar que el Gio de Josh junto al de la otra persona se encontraban en medio del asiento y cuando la persona mórbida cayó encima de ellos ocurrió una revoltura. La primera parte de este especial acaba justo aquí teniendo incluso escenas post créditos que no nos dicen información importante sin embargo son como escenas extra. En este caso teniendo a Josh pidiendo informes para poder conseguir un contrato con una disquera millonaria solamente siendo ignorado por todas las llamadas. Empezaremos esta segunda parte con la intro original de la serie a diferencia de la que vimos con iCarly el especial de Japón y el de Victorio es que solamente daban spoilers. Que esto no se los comenté hasta un momento y es que la primera parte tiene su propia introducción especial con muchísimas escenas aéreas de Hollywood. En ningún momento tenemos spoilers únicamente vistas aéreas. Algo de aplaudir de las producciones de ese entonces que no decían spoilers a todas las personas. Que si bien al final de cada parte de este especial de Hollywood tenemos avances de lo que ocurrirá en la siguiente parte. Prefiero que me las muestren al final de cada parte en lugar de al inicio con el mero intro. Drake y yo llegando a Los Ángeles van a esperar a que Megan les llame y después de muchísimo tiempo esta al fin les va a hablar por teléfono. Resulta que Megan se encuentra en el hotel Chamblurell me parece que así se pronuncia. Drake y George van a dirigirse hasta este hotel sin embargo no saben en donde se encuentra así que tocará preguntarle a una persona en donde se encuentra este hotel. Y de forma bastante conveniente en mi punto de vista a pesar de que Drake y George se encontraban rodeados de muchísimas personas e incluso gente sentada a un lado. Van a preguntarle exactamente al mismo sujeto con el que George estaba en el avión. No sé si es por una coincidencia y no sabían como caer en esta trama. O simplemente George sintió que se sentiría más cómodo preguntándole a alguien con quien ya tuvo una pequeña interacción en el avión. El sujeto con el que George cambió de Geos en el avión se va a encontrar con uno de sus secuaces o compañeras para darse cuenta de la revoltura de los MP4. Así que como este sujeto anteriormente le dijo a George como llegar al hotel Chamblurell sabe perfectamente a donde se dirige y donde estará. Drake y George llegarán hasta el hotel y George tiene muchísimas ganas de ir al baño totalmente entendible después de haber tenido un vuelo de alrededor dos horas. Así que George se encontrará con una persona cazatalentos que justamente necesita una banda para que toque al día siguiente en MTV TRL como lo quieran conocer ustedes. George va a sacar su laptop para poner específicamente la presentación que habíamos visto anteriormente en el auto de Drake con eso que vimos en Soy 101. La pasará por debajo de la puerta del baño para que este cazatalentos se encuentre con esta laptop y se dé cuenta de que tiene una mina de oro frente a él. Después de alguna insistencia por parte de George al fin esta persona va a aceptar diciéndole las indicaciones de que al día siguiente tienen que ir a Estudio Sunset para tener una tocada. George le va a decir las increíbles noticias a Drake que evidentemente está muy emocionado así que tiene que llamar a su banda para decirles que tienen que ir a Los Ángeles al día siguiente. Así que toca prepararse para esta tocada así que George va a sacar su Gio aparentemente para escuchar toda la discografía de Drake y escoger una canción para que estos puedan tocar en TRL. Solo que George se va a dar cuenta de que su Gio actúa demasiado extraño teniendo muchísima información de billetes de 100 dólares. Hasta que los chicos malos que ya sabían donde se encontraban los van a encontrar en la habitación de Megan para pedirles el Gio de vuelta por las buenas pero al momento de resistirse va a empezar todo por las malas logrando apenas escapar de esta habitación. Ahora bien este hotel es demasiado lujoso por lo cual muchas celebridades pasan por aquí principalmente al estar en Los Ángeles y Drake y George se encontrarán con un auto Viper que en mi infancia era el auto de mis sueños. Al estar siendo perseguidos y no poder escapar todo el tiempo corriendo a Drake se le ocurre la única idea que tiene y es tomar el auto para llevárselo y escapar y poder encontrar a la policía. Tendremos toda una persecución en la cual Drake va a estar tratando de acelerar y perderlos de vista de una y mil formas. Después de dar una vuelta bastante brusca los villanos por así decirlo van a terminar chocando con un camión de basura perdiendo muchísimo tiempo y evidentemente perderlos de vista. Y aquí tenemos una de mis frases favoritas que me transporta muchísimo a mi infancia justo cuando George dice No puedo creer que estemos en Los Ángeles con un auto robado. No puedo creer que estemos en Los Ángeles con un auto robado. Recuerdo perfectamente cuando esto estaba anunciándose y que estaba por salir esto aparecía muchísimo en el trailer que salía en Nickelodeon. Y esta frase se me quedó tan grabada que dije esto va a ser épico. Drake y George después de haber dado un montón de vueltas por Los Ángeles se les va a ocurrir ir con la policía para decirles que es lo que está ocurriendo. Explicarles por qué tienen un auto robado hasta que van a ser detenidos por el FBI por así decirlo. Estos dos aparentes agentes del FBI son solamente farsantes que se están haciendo pasar por unos que obviamente era todo una trampa para que estos bajaran a la guardia y los pudieran capturar. Drake y George que habían dejado a Megan abandonada en el hotel esta va a regresar para encontrar toda la habitación desordenada pero encontrará algo muy curioso siendo la cartera de una de las personas que estaban atrapando a Drake y George. Drake y George serán llevados hasta la guarida donde van a estar tratando de imprimir todos los billetes y los Rios al fin van a ser recuperados. Acabando de esta forma la segunda parte de este especial película de Drake y George yendo a Hollywood. Empezando con la tercera parte de este especial vamos a tener a Drake y a George que están tratando de espiar lo que está ocurriendo en esta guarida para saber qué es lo que están tramando los rufianes. Básicamente dándole a entender al espectador todo lo que estaba ocurriendo que ya nos veíamos venir que son las personas que robaron la máquina para imprimir billetes y el Gio tiene los datos de billetes de 100 dólares. Megan despertará al día siguiente dándose cuenta de que sus hermanos no han regresado y empieza a estar bastante confundida encontrando una nota en la cartera del villano para darse cuenta de que es un lugar al que posiblemente se encuentren sus hermanos. Drake va a lograr forzar la cerradura donde los tenían encerrados para tener un plan con George que será golpear a los dos guardias que se encuentran vigilándolos pero desafortunadamente no les logran hacer ningún rasguño. Megan que se encontraba preocupada por sus hermanos va a llamar al sujeto de la limusina para que lo lleve hasta la guarida donde posiblemente se encuentran sus hermanos asomándose por una ventana notando a sus hermanos y llamando a la policía. Esta llamada de la policía de Megan desafortunadamente no va a tener la mejor recepción de señal por lo cual nos deja a nosotros como espectadores a la incógnita sobre si la policía logró identificar la llamada de Megan. Como los villanos ya no quieren tener a Drake y Josh sin la mirada de alguno de estos los van a tener amarrados en el centro del todo pero Josh encontrará la mitad de unas tijeras. Así que van a hacer un montón de maniobras para poder cortar las tijeras sin que los villanos se den cuenta de que están tratando de escapar. Por otra parte Megan logrará entrar a la guarida para encontrarse con sus hermanos diciéndoles que no se preocupen que todo estará bien así que Megan va a encender los ventiladores haciendo todo un lío por todos los billetes que estarán volando por todas partes. Drake y Josh van a aprovechar todo este momento donde todo está volviendo un caos con billetes volando por todas partes para escapar y empezar toda una pelea o conflicto por así decirlo. Peleas y forcejeos que me parecen muy creíbles para la naturaleza del programa y que son algo que podría ocurrir en la vida real sin contar que ninguno de estos tenían algún tipo de arma de fuego. Todas estas peleas y forcejeos van a acabar hasta que la policía logrará llegar a la guarida que aparentemente lograron identificar y rastrear la llamada de Megan. Drake y Josh van a ser felicitados porque gracias a todo este conflicto que ocurrió en Los Ángeles lograron atrapar a uno de los 10 más buscados por el FBI. Y sobre el tema del auto robado, el Viper robado resulta que se trata del auto de Tony Hawk, el famoso patinador profesional que llegará a su manager para decirles lo ocurrido. Afortunadamente este manager les dirá que Tony Hawk no se encuentra molesto debido a que entendió toda la situación ya que los detectives le dijeron la historia y él dice que si lo estuvieran persiguiendo dos sujetos, él también robaría un auto. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa y es que ya se encuentran al día siguiente de que Josh tenía que decirle a Drake que se encontraría en los estudios para poder ser presentado en IRL. Así que tienen que llegar a los estudios de TRL para la presentación de Drake en menos de 30 minutos, sin embargo no van a conseguirlo en un auto normal. Sin embargo el manager de Tony les dice que se lleven el Viper y logra convencer a la policía de que les dé una escolta para que lleguen lo más rápido posible. Tendremos escenas en las cuales Drake y George se encontrarán viajando en todo el Viper con una escolta policíaca y son escenas muy increíbles. Afortunadamente lograrán llegar a los estudios para la presentación de Drake a apenas unos cuantos minutos de que inicie toda la presentación y su banda ya se encuentra ahí. Drake y George se van a dirigir por última vez la palabra antes de que la presentación inicie, básicamente deseándose suerte y agradeciéndose por todo lo que ha ocurrido. Iniciando la presentación en vivo de Drake tocando una canción de nombre Hollywood Girl que va muy acorde con toda esta película especial. Después de que la presentación de Drake acabe todos están fascinados, el público que curiosamente está conformado únicamente por mujeres va a aclamar y gritar el nombre de la banda de Drake. Acabando este especial con el cazatalentos diciéndole a Drake que le puede conseguir un contrato con una disquera importante. Además de que Drake le agradecerá a su hermano por todo lo que ha hecho por él dándole una cita con una chica, todo al estilo de Drake. ¿Qué les puedo decir de este especial? Es tan bueno y no lo recordaba tan perfecto. A diferencia de todo lo que vimos con los especiales de iCarly que miramos las últimas dos semanas en este canal, este especial de Drake y George no se siente simplón ni nada de humor. Se siente muchísimo más seriedad a comparación de todo lo visto en las temporadas de Drake y George y ni siquiera hay risas grabadas aquí. Son contados con los dedos de una sola mano los momentos en los cuales se intentó hacer una broma simplona o bastante tonta. Y todos estos momentos en los cuales ocurría una de estas bromas en ningún momento fue para romper con la seriedad de alguna de las escenas. Pero lo repito nuevamente, se nota que antes le ponían muchísimo más producción a todas las producciones valga la redundancia que había con Nickelodeon. Parece ser como si hubieran dicho vamos a hacer que este especial se sienta como eso, un especial que tenga muchísima más producción, más desempeño, mejor escritura y todo lo demás. A diferencia de lo que vemos con iCarly con el especial de Japón y el de Victorio es que se sienten más como un simple capítulo que contiene risas grabadas y tiene todavía el mismo humor simplón. Si este video tiene mucho apoyo por parte de ustedes vamos a continuar con los otros dos especiales que hay en Drake y George, así que revienten ese botón de likes. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que estés pendientes de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Yo soy David del canal de StupidBunks y nos veremos hasta la próxima. Chao.